¡Los Alamitos! ¡Puro Corazón! ¡Los Alamitos! ¡Y la nueva imagen musical! ¡Orquesta, expresión folclórica del Perú! ¡Directores Rufino Tolentino Celis, Cipriano Tolentino Celis! ¡Los Alamitos! ¡Los Alamitos! ¡Los Alamitos! Un saludo a los conjuntos de bailar Sentimiento Juanca Guapos del centro de Elvis Cabrera Independiente Villa de la Peña De Rubén Sinche De la familia Ayala Aguirre Portolincán, Amuricuán, Nucó El conjunto Nuevo Amanecer, Paucar de Paucar Tambo, Cerro de Pasco Real Sociedad de Pes Finanxista Felique Baruacuco, Amba Huacar Feliz Echevarría, el cochatayuno de oro Fiu Quine Ambé Debe 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 ... ¡Gracias!